Luciérnagas, Alfredo García Fernández Tengo en mi cabeza una nebulosa de la nada cuajada de letras y debajo de mis dedos un mar inmaculado y blanco. En mi derredor todo es oscuridad, es mi papel, pautado por la pena de no ser capaz de hacer lucir a las estrellas. Simulando un pretexto de eternidad, de orden y de concierto, elijo al azar la suave luz azul de una luciérnaga. Así me nace un verso gris pegado al suelo, pero algo es algo, es mínimamente luz, humana luz.